Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias 22. La selección mexicana arrancó con ganas este 2012. En el primer minuto le puso el primero a Venezuela y al final apretó para conseguir el triunfo. Vámonos al Reliant Stadium hasta la ciudad de Houston. Como siempre, la asistencia fiel, ¿verdad? Para muchos era un partido medio pirata, pero bueno, llegaban para apoyar a la selección mexicana. Ahí estaba el 1 a 0 al minuto 69, remate de Salcido, picaba el balón frente al portero y ahí estaba el 1 a 1 al 89, pase al vacío. Rafa Márquez aparece por ahí, el jugador del Morelia, para poner el 2 a 1. Al minuto 89, mal rechazo de la selección de Venezuela, le queda Oribe Peralta, el jugador del Santos, remata y concreta. Sí, para que México venza a Venezuela. El siguiente partido para la selección azteca será su similar de Colombia. El campeón de la Copa del Rey, el Real Madrid, está afuera. Los pupilos de Mourinho ofrecieron su mejor actuación ante el Barcelona, pero no les alcanzó. Vámonos al Camp Nou para las acciones. Partido de vuelta de cuartos de final. ¿Dónde llegó inspirado el Real Madrid? Tenían que anotar por aquí. Lo intentaban por ahí al minuto 10. Después aparecía una vez más la selección de Barcelona, concretando así la primera anotación. Después, por acá, caía el tanto de Cristiano Ronaldo. Estaban al tú por tú, ya iban por ahí 2 a 1. El globito por acá, sacaban a Puyol con ese sombrerito. Y así el Barcelona y el Real Madrid empataban, pero en el de ida habían quedado 2 a 1. Así que el que avanza a semifinales es el Barcelona, que precisamente había perdido en la final pasada. Bueno, así vio la prensa española. Este clásico para el Sport U fue un clásico de verdad. Para el diario AS fue una elección sin premio. Para Sport.es, el Barça tumba al mejor Madrid. Mundo Deportivo expresó, el Barça tira de pegada y elimina al mejor Madrid. Y Barcelona sufre para eliminar al Madrid, tituló el Sportec. Finalmente, el Barça elimina a un campeón, escribió Marca, los principales diarios deportivos de aquel país. Todos estaban pendientes qué iba a ocurrir esta noche en el clásico angelino. Lakers estaba enfrentando a Clippers una vez más y podrán ser la quinteta más valiosa. 900 millones para ser exactos según la revista Forbes. ¿Qué fue lo que ocurrió esta noche? Bueno, vámonos porque ya iban por ahí tres partidos al hilo donde los Clippers se alzaban con la victoria. Ahora bien reforzados con sus nuevas adquisiciones. Pero aquí estaban los encestes, los Lakers no iban a soportar una humillación más. Griffin, por ahí con el disparo, encestó 26 puntos. Estaban 64-60 arriba Clippers. Después Chris Paul, que había estado lesionado, no había aparecido durante cinco encuentros. Reaparecía en la duela. Y de Gasol para Kobe, canasta de dos puntos. Gasol termina con 22 puntos. Kobe con 24, tiene siete rebotes. Y los Lakers al final vencen a los Clippers 96-91. Para que vean, hay rivalidad ahora sí. Hasta aquí la información, ya están bien informados.